Pampanal derrota en segunda oportunidad al Priverde. En la elección extraordinaria realizada el pasado 6 de diciembre, las coaliciones marcaron la diferencia entre los candidatos, como es el caso de Gerardo Salas, quien derrotó a Gregorio Samarripa, el más afectado, tras la anulidad de la elección. Quien, por cierto, resucitó fue el Partido del Trabajo, ya que obtuvo los votos para recuperar el registro a nivel nacional.